Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto, entra contento, temprano, jajay. Saluda a tu vecina, muy buenas, que hay nada de prisas ni estrés ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Hola, tortuguita, vete a donde los conejitos. Sí, sí, así, ahí que bien, aquí todos juntos estamos, como me gustan los animalitos. Muy bien, muy bien, muy buenas amigas, amigos y familias. Venga, le dejamos aquí a la tortuguita tranquila, así, asomadita, ahí. Descansando. Y nosotros nos lavamos las manos y arrancamos. Hemos arrancado bien, ¿eh? El año, ¿eh? Cocinando rico, rico y con fundamento. Bueno, pues como siempre, la higiene prima. O sea que siempre antes de empezar a cocinar, lavarnos bien las manos, tenernos todo bien recogido y ordenado. Y nos vamos a marcar de primero unas setas a la plancha, unas setas de cultivo, que las vais a contar todo el año en los mercados. Y le vamos a hacer una crema fina de zanahoria, suavecita, suavecita. Eso de primero. Y de segundo, nos vamos a marcar un pescadito muy gracioso. Sí, hoy van a ser unos filetitos de gallo, pero puede ser de cualquier pescado. Que esté fresco o incluso congelado. Y aquí tengo las setas. ¿Veis? Setas de cultivo que le llaman ostras, yérgolas, setas de cardo, le llaman de muchas maneras. Pero es una seta limpia, limpia y que para tener a la plancha o en sartén queda perfecto. Cuatro zanahorias. Con esto las pelaremos y haremos una crema con un poquito de arroz y agua. Una crema suave, ligera, de zanahoria. Las setas solas estarían muy bien. Pero, hombre, a mí me da que, ya sabéis que nosotros aquí, lo que procuramos es que todo el mundo coma verduras, coma frutas, no solamente la seta en sí. En este caso, lo vamos a acompañar con una cremita de zanahorias. Que eso os digo, os doy la pista de cómo hacer y os va a salir de maravilla. Para comer solo, si queréis crema de zanahorias, crema de zanahorias sola. Pero en este caso, pues acompañado, va a servir de acompañamiento de las setas. Pero para los niños, para la gente que quiera comer una crema de zanahorias ligera, os voy a dar la pista. Es muy fácil de hacer y no cuesta nada. Y queda muy rica, muy rica. Pelamos las cuatro zanahorias, mirad. Peladas. Qué buenas son las zanahorias, ¿eh? Si sabes que es una verdura tan sencilla, un tubérculo también será esto. Así. No es lo mismo un tubérculo hermoso que ver tu culo hermoso. Eso lo suele decir mi padre. Un tubérculo hermoso que ver tu culo hermoso. Bueno, venga. Hemos empezado con la cuesta de enero. Y los nuevos... Bueno, sí, lo que nos proponemos para este año, lo de la ginasia, comer más verdura, más fruta, legumbre. No dejéis de comer legumbre, ¿eh? No dejéis de comer legumbre. Eso va a hacer que estemos sanos y que toda la familia pueda comer con fundamento. Las comidas de cuchara no nos vamos a olvidar, vamos, ni una semana siempre vamos a hacer comidas de cuchara. Las comidas de cuchara son muy, muy saludables y se cocina muy fácil. Bueno, tengo las cuatro zanahorias peladas. Bien. Esto primero lo he hecho a orgánico para que no me maree aquí la perdiz. Así. Vale. Esto aquí le quito. Estas cuatro... Bueno, ya están quitadas. Las puntitas están quitadas. Vale. Picamos y rehogamos un poquito la zanahoria primero. Abrir por la mitad. Ya sabéis que siempre no pongáis así la mano, la mano siempre encima al cortar, ¿eh? ¿Veis? Porque se nos puede mover y nos podemos cortar. Entonces, hacéis así y luego ya simplemente el recortarlas cuando estén asentadas, ¿eh? Las zanahorias. Siempre la mano encima, ahí y ahí. Esto es clave, ¿eh? Para no cortarnos, ¿eh? Para no tener averías domésticas. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. Bueno, rehogamos un poquito la zanahoria. Sin rehogar también se podría, pero rehogando siempre realzamos el sabor de las cosas. Pizca de sal y aquí un poquito rehogar antes de añadir el arroz y el agua. No tiene más misterio para hacer una rica crema de zanahoria. En este caso, ligera. Cuando ya hemos rehogado la zanahoria, siempre os digo, ¿eh? Yo suelo repetir que siempre que rehogan las cosas, realza el sabor de las comidas, ¿eh? Mirad. Ya hemos rehogado la zanahoria. Ahora le echamos como una cucharada sopera de arroz. Una cucharada sopera, ¿eh? De arroz, así. Lo cubrimos bien de agua y lo dejamos hervir. Esto así, unos 18 o 20 minutos. Con su pizca de sal, porque el agua también es sosita. Así. Y cuando lo cocinemos esto y hagamos la crema, luego en un boleo haremos las setas en la plancha o en una sartén, donde queráis. Con un aceitito con ajito untadito. Hemos hecho hace no muchos champiñones. Iremos cocinando de todo. En esta cocina se cocina de todo, porque comer bien es comer variado. Cuanto más variado comamos, mejor alimentados estamos. Bueno, tenemos casi ya la cremita de zanahorias a punto. O sea que lo que voy a hacer es majar así los dos dientes de ajo en el mortero. Pongo las setas en la plancha ya. Qué bueno comer a la plancha cosas, ¿eh? Se come muy limpio a la plancha, muy limpio. Hoy las setas, pero podéis comer todo tipo de verduras a la plancha. Carnes, pescados, lo que os apetezca. La plancha siempre da muy buen juego. Y es una forma muy limpia de comer, ¿eh? Ponemos los dos dientes de ajo ahí picados. Pongo un poquito de sal gorda. Pongo un poquito de perejil picado. Majo esto. Ya tengo la plancha encendida, ¿eh? Majo esto. Le pondré un poquito de aceite. Y directamente nos vamos a colocar ya las setas en la plancha. Que la tengo calentando. Bueno. Vale. Así. El majao lo tengo. Le pongo aceitito. Es bonita manera de comer esta. A mí me encantan las setas en la plancha. Y verduras, ¿eh? Verduras también. Son muy ricas las verduras en la plancha. Bien. Ahora, mirad. Ya tenemos el majao para luego cuando le demos vuelta a las setas. Vale. Esto está listo. Me acerco con las setas que están limpias a la plancha. Pongo aquí. Pongo una gotita de aceite en el fondo. Mirad. Así. La plancha ya precalentada. Y voy colocando las setas. Así. Tranquilamente. Estas setas para hacer a la plancha. Para hacer en revuelto. Para cortarlas como en juliana y salteadas para acompañar a carnes o pescados. Después del champiñón es la seta más consumida. Es una seta de un sabor muy rico y que siempre la vais a encontrar también en los mercados. Esas son buenas ventajas, ¿verdad? Una cosa es que hay cosas que están de vez en cuando. Pero hay otras como estas que como son de cultivo y se cultivan fácil, pues las podemos encontrar durante todo el año en el mercado. Bueno, las setas están ya dadas la vuelta. Mirad. Ahora, mientras se nos terminan de hacer las setas, nosotros hacemos la crema fina de zanahoria. Volcamos en el vaso batidor. La zanahoria, el arroz, con el caldito que ha quedado, con todo el fundamento. Ahí. Ahí. Y a triturar. La cremita a punto. Bueno, perfecto. Retiramos esto. Le sacamos la tapita. Esto a lavar. Vale. Mirad. Y presentamos, porque las setas las tengo. Hemos hecho una crema de zanahoria finísima, ligera. Está probada de sal. Mirad qué cosa más sencilla y más elegante lo que vamos a hacer hoy. No por sencillo deja de ser elegante, ¿verdad que no? Repartimos así la crema fina de zanahoria en el bajo del plato, en el fondo. Me acerco hasta aquí. Apargo ya la plancha y automáticamente me pongo a montar, mirad, el plato. Uno, dos, tres y otros tres al otro lado. Y la ración la tenemos. Elegante, ¿eh? Sencillo, ¿a que sí? ¿Veis cómo estamos haciendo las cosas como es debido? Perfecto. Qué contento me voy hoy también. ¡Hala! El plato lo tengo. Lo coloco aquí. Y ahora le pongo su ramita de perejil. Y la ración la tenemos. Vámonos con el resto. Como siempre, en una fuente. La bandera y a la mesa. El primero bordado, ¿eh? Venga, a la mesa. Qué bueno, qué bueno, qué buena presencia. Bueno, y ahora, el segundo plato de hoy van a ser unos filetes de gallo con una salsa de pimienta rosa. Nos vamos a chupar los dedos otra vez. Aquí tengo tres gallos hermosos que los voy a hacer en filetes. ¿Veis? Porque luego vamos a cocinar los filetes y con las espinas y las cabezas voy a hacer un caldito. Tengo, para hacer la salsa, el caldo que vamos a hacer más, un poquito de nata líquida, pimienta rosa y un poco romero. Unos esparraguitos verdes que los vamos a hervir. Y luego lo pasaremos o por harina o por sémola. También se pueden hacer rebozados o a la plancha. Tenemos todas las opciones. Entonces, lo primero, como vamos a hacer para hacer la salsa, vamos a hacer un caldo. Entonces, lo que hago es estos gallos, que los tengo limpios. Mirad el gallo que bocaza tiene, mirad. El gallo tiene dos tonos. Este, el que está en la parte del suelo, diríamos, más claro y en el otro más oscuro. Y cuando ellos comen, cuando los pescados están como escondidos en la arena, y mirad qué bocaza abren para tragar. El pececito pequeño aquí, que es casi como nosotros, casi como el humano, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a sacar los filetes. Allá voy. Con un cuchillo bien afilado, así. En la pescadería lo hacen de maravilla. Y saludo a todos los pescateros y pescateras de España y del resto del mundo, porque hacen un gran trabajo, ¿eh? Un gran trabajo. Sí, porque esto en casa, pues mucha gente no tiene ni el cuchillo tan afilado, ni tiene la maña igual, pero en la pescadería lo suelen hacer en un boleo y lo hacen de maravilla. O sea, un saludo muy cariñoso a todos. Sacamos los filetes, así, el primero. Vamos con el segundo. Es igual de rico la parte de arriba que la de abajo, ¿eh? Es un pescado muy fino, muy fino, blanco, parecido al lenguau de tipo, pero luego la textura es distinta. El lenguau tiene una textura más durita. Y luego hay otros tipos ahí, gallo inglés, otro que se llama gallo inglés, que son más feos que estos, pero también son muy ricos. Y si no tenéis gallo, con cualquier otro pescado. Y al gallo, por decir de alguna manera, según donde estéis, le llaman de una manera distinta. A uno le llaman bruixa, en Cantabria le llaman ojitos, aquí en Euskadi, ichas ollarra, gallo de mar. Tienen un montón de nombres, ¿eh? Un montón de nombres. Estoy sacando el último filete de gallo. Así. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos todos los filetes. Aquí ahora le damos unos golpecitos y al fumé hacemos el caldo de pescado. Bueno, hemos hecho más cantidad de lo que ya os he dicho antes que la necesaria, pero luego podemos utilizar para hacer un arrocito a la noche, para hacer una sopita de pescado, lo que nos sobre, ¿eh? Bien. Limpio el cuchillo, limpio la tabla y voy a majar la pimienta rosa. Se le llama pimienta rosa, no es pimienta rosa exactamente, se le llama así, pero a todo el mundo le llama pimienta rosa. Es muy parecido a la pimienta negra, a la pimienta blanca y a la pimienta verde, pero esta es rosa, aunque no es pimienta, se le llama así, ¿eh? Pero tiene un toque muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Podéis hacerlo con cualquier otra pimienta también, la salsa, ¿eh? Vale, la tabla en marcha. El mortero, vamos a majar un poquito la pimienta rosa, venga. En el mortero, aquí, mientras se nos hace el fumé, nosotros majamos la pimienta, romperla un poquito así, para que transmita todos sus aromas luego a la salsa. Bueno, el fumé de pescado, alguna vez os he solido comentar que el caldo de carne igual tiene que estar dos horas, tres horas, para que se haga un buen caldo. El fumé de pescado en 15-20 minutos está hecho ya, ¿eh? Tenemos aquí el fumé, bien. Esto le quito ahora el calor, así. Tenemos el fumé hecho. ¿Qué hacemos? Poner la salsa en marcha. Y para eso ponemos en una cazuelita, mirad aquí, ponemos lo que hemos majado de la pimienta rosa, aquí, en esta cazuelita. Así. Esto le da un toque, aquí mismo, ahora mismo me llegan unos aromas interesantes. La pimientita rosa majada. Le añadimos un vasito de nata líquida. Ahí. Le añadimos otro tanto del fumé que acabamos de hacer, con un cacillo, saco así. Otro tanto como la nata líquida, ¿veis? Del fumé de pescado. Ahí. Un poquito más. Así. Vale. Esto ya lo dejamos aquí reducir. Y esta va a ser la salsa que va a acompañar luego al pescado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues apartamos el fumé, luego lo cuelo y aprovechamos lo que sobre. Bien. Ahora, en una cazuelita voy a poner agua para hervir los espárragos verdes que tengo ahí, que van a servirnos de acompañamiento. Agua del grifo. Siempre acompañada con una verdura. Os he empezado hoy diciendo que las verduras, nosotros siempre toman parte en nuestra comida, la verdura. Siempre toma parte, ¿eh? De una manera o de otra. Mirad. Los espárragos verdes. Estos que también los encontramos todo el año, son de cultivo. Los ponemos a hervir con una pizca de sal en esta agua. Y en 10 minutos así los tendremos ya al punto. El tiempo que tardará en hacerse la salsa. Que reduzca la salsa a unos 10-15 minutos. Y esto otra vez. Y también cocido 10-15 minutos. En el último momento, salpimentar. Sal. Porque pimienta la llevamos aquí. Sal al pescado, pasarlo por la sémola y freírlo. Y tendremos a punto. Pero primero que se cuezan los espárragos y que reduzca la salsa. Tenemos la comida derecha. ¡Qué gozada! Bueno, la salsa de la pimienta rosa la tenemos. Los espárragos también. Vale, los aparto aquí. Les pongo aquí al mínimo. Y los mantengo. Y aquí ahora lo que hacemos es poner una sartén hermosita. Vamos a hacer de tres en tres, ¿eh? Las piezas. Los filetes de gallo. Como si fueran por raciones. En lugar de amontonar ahí una sartén mucho, pues de tres en tres. Tengo aquí unos dientes de ajo. Porque el ajo para termómetro está muy bien. Para saber cuándo tienes el aceite a punto. Ponemos ahí como medio dedo de aceite. Así. Vale. Y hasta el aceite puesto a calentar. El diente de ajo. Le damos así. Pon un golpecito. Y cuando empiece a chisporrotear, es que lo tenemos ya a punto. Bien. Bueno. Luego las opciones que os he dado. Yo ahora, aquí tengo un poquito de romero que luego le añadiría la salsa. Mirad. Tengo aquí los tres primeros filetes. Vamos a hacer. Salarlos simplemente. La pimienta, como ya llevamos la salsita hoy. Simplemente sal. Así. Y los vamos a hacer pasándolos. Mirad. Tenemos harina. Tenemos sémola. Podemos hacer también por harina y huevo. Como os he dicho antes, a la plancha. Hoy, con sémola de trigo. Ponemos aquí la sémola. Y pasamos, mirad. Los filetes, así. Con la sémola. Y queda muy rico luego frito esto, ¿eh? Uno. Dos. Ahí. Así. Y el tercero. La sémola se compra así tal cual, ¿eh? Algunos ya sé que no habréis utilizado nunca. Os doy la pista para que utilicéis cuando queráis. Porque vais a ver que queda muy agradable la comida rebozada por la sémola. Veis como los ajos empiezan aquí a chisprotear, ¿eh? Es que ya el aceite se está poniendo a punto, ¿no? Bien, pues es el momento de ir añadiendo ya los filetes de gallo a freír. Ahí. Este aquí y el más grandecito en medio. Esto se va a hacer en un boleo, ¿eh? Esto en dos minutos está hecho. Minuto, minuto y medio de cada lado, suficiente. No hagáis demasiado el pescado. El pescado tiene su punto, como todas las cosas. ¡Uy, qué rico! Vamos a comer. ¡Uy, qué rico! Por favor. Sí, 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 sí. Sí, 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 estoy con todo, ¿eh? Ya está el pescado. Estoy aquí sacando los esparraguitos hervidos. Ahí, vale. Y la salsa la tengo aquí a punto. Perfecto. Bueno, pues nada. No tengo todo para servir. Mirad. Me acerco aquí. Así. Ahí. Cojo una espátula. Vale. Vale. La salsa. Aquí. Armamos el tema. Hemos armado el taco. Mirad. La salsa de pimienta rosa en el fondo. Ahí. Vale. Ponemos. Aquí se me ocurre que de esta guisa van perfectos. Este. Este. Este, ¿veis? Estos son dos de encima y ahora uno más blanquito de los de la parte de abajo. Aquí. Así. Le ponemos. Así unas pimientitas encima. Le ponemos el perejil. Y este primero lo tenemos listo. Le faltan los esparraguitos. Así, por ejemplo. Bien, ¿verdad? Extraordinario. Ahí está. Menudo platazo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Uy, qué buena pinta tiene. El resto en la fuente. Pues lo tenemos ya. La ramita de perejil. Bueno, le he puesto un ajito a cada plato, ¿eh? A la ración y a la fuente. Porque siempre hay alguno que le gusta, ¿verdad? Hay algunos que no. Pero al que le gusta el ajo, le gusta de verdad. Amigas, amigos y familias, ya hemos terminado con las dos recetas de hoy. Mañana otra vez aquí en Antena 3. La antena del... Ña, ña. La antena 3 de la tele. Guau, guasa. Uh. Ah, abierta.